Y para analizar las noticias más importantes de la semana, como cada lunes se encuentra con nosotros en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen de noticias que prepara el observatorio. El movimiento campesino celebró su marcha número 89, condenando el otorgamiento de la concesión canalera al empresario chino Wang Jing para la construcción del canal interoceánico. Cuatro años después, la obra ni siquiera ha arrancado. El Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios y la Fundación Frederick Ebert auspiciaron un foro nacional, donde surgieron cinco medidas concretas encaminadas a evitar el colapso definitivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. Ojalá encuentren eco en el gobierno. Los reclamos ciudadanos debido al alza inesperada de los servicios de agua se multiplicaron. La Organización para la Defensa de los Consumidores señaló de abusivos e ilegales estos incrementos. En Acal sigue guardando silencio. Las lluvias han tenido repercusiones adversas en diferentes lugares del país. En la costa caribe han sufrido apagones por varias horas. En Camoapa, la crecida del río Caño Brava incomunicó varias comunidades y en Agarote fueron evacuadas 35 familias. Guillermo, ese es el resumen que han preparado del observatorio. Una de las principales noticias de la semana fue la marcha 89 que hicieron los campesinos, que organizaron los campesinos para demandar la derogación de la ley que entrega la concesión de la construcción del canal al empresario chino Wang Jim. Creo que el hecho de que los campesinos hayan protestado le dio una resonancia especial a los planteamientos que han venido haciendo a lo largo de estos cuatro años porque en verdad son ellos los que se han convertido en los abanderados de la defensa de la soberanía nacional. Esa es la importancia que tiene el movimiento campesino hoy en día. Y se dejó ver de una manera clara, no solo a través de esta marcha, que celebro que algunos medios se hayan interesado en darle cobertura, sino igualmente por las repercusiones que tuvo las entrevistas que se le hicieron a Medardo, tanto en el diario La Prensa como la entrevista que apareció la noche de ayer en esta semana. Porque creo que era importante hacer también ese resumen que apareció en la revista Confidencial para demostrar que en verdad ninguna de las ofertas que se vinieron haciendo a lo largo de estos cuatro años se ha concretado. Es decir, prácticamente esto se ha traducido en una especie de burla para los nicaragüenses pero el planteamiento de fondo, y eso creo que fue lo más importante durante esta ocasión, es la demanda concreta de la derogación de la ley 840. Porque mientras esté vigente existe el peligro de que vaya a pasar los seis años que se establecen y el señalamiento que hizo Mónica López Valtodano es que el canal constituye un subproyecto y el riesgo que hay es que de acuerdo a la manera como fue redactado, esos restantes subproyectos, Wang Yin, pueda venderlos para que se hagan cargo de ellos otras empresas ya que él no ha ni siquiera dado inicio a lo que prometió en el 2013. Es una concesión enorme que afecta a todo el país y que es la principal amenaza, de hecho, para Nicaragua. Cuatro años después el canal no se ha construido. Es decir, estaba previsto que se inaugurara en el 2019 y ni siquiera hay una trocha que diga por aquí pasaría una obra de esta magnitud. No, si se hablaba ya de cómo iba a haber un incremento en el Producto Interno Bruto a partir del año 2014, del año 2016, los nuevos empleos que se iban a ver, que se esperaba que en cinco años se estuviera concluido, pero ya vemos pues que absolutamente no ha ocurrido nada. Y a mí en una ocasión me dijo gente que estuvo vinculada con las negociaciones del canal que el riesgo que él veía era esa posibilidad que señaló Mónica López y es que esto se comenzara a ofertar a nivel internacional y que algunas personas compraran esos subproyectos y los implementaran en Nicaragua. Hasta ahora, sin embargo, hemos conocido de un inversionista extranjero dispuesto a poner su dinero en este proyecto concedido al chino, Wang Jing. A Wang Jing tampoco se le ha visto la cara y el gobierno tampoco ha dado más información sobre el tema del canal. Wang Jing desapareció por completo, ¿verdad? Sin embargo, viste que al menos el año pasado estuvo presente el vicepresidente de HKND. Este año no, es decir, no se ha visto absolutamente para nada. Pero es que ese es el riesgo, que el riesgo es que se venda y aparezcan mejores postores y se hagan cargo de impulsar el aeropuerto, los dos puertos. Y si eso ocurre, tal vez nos resulta beneficioso. Lo que sería grave es la construcción del canal incendio oceánico porque esto sí traería todas esas consecuencias negativas que han señalado los expertos, incluyendo la pérdida del lago de Nicaragua, que en un momento el presidente Ortega dijo que eso era innegociable y que por todo el oro del mundo era incapaz de tocar esa reserva hídrica de los nicaragüenses. El otro tema que se ha mantenido en la agenda de los medios de comunicación tiene que ver con la crisis que afecta al sistema de seguridad social en Nicaragua a propósito de un foro que se realizó para darle algunas recomendaciones al gobierno de cómo salvar al INSS. Primero quiero celebrar al Instituto Nicaragüense de Investigaciones Tributarias, al INSS y a la Fundación Fred Schever por haber patrocinado esto. Yo creo que, como vos decías, aquí hay una serie de luces que pienso que quienes están al frente de la seguridad social o el mismo gobierno central, pues le servirían para implementarlas, ya que si ellos afirmaron, al menos esa fue la tesis que prevaleció en un inicio de que no iba a aumentarse el número de años, ni tampoco el número de cotizaciones, ahí hay unas ofertas concretas que ayudarían, si se implementan de inmediato, al menos a evitar la debacle total del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Son 60 años, como dijo Manuel Israel Ruiz, que tiene ya uno de los expertos más sólidos en Nicaragua en seguridad social, se amerita una nueva ley, pero hay una cosa que tiene que ver también con la discusión del canal que ha habido durante estos días, y es que, dada la mayoría absoluta que tiene el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, una de las demandas de los expertos es que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social goce de autonomía administrativa y autonomía financiera. Ahora, aquí es la voluntad política. Recordemos que desde que se puntó el INSS, ha servido no como caja chica, que dicen algunos, sino como una enorme caja donde los gobiernos han echado mano, y yo creo que es la hora que ya comience a haber un cambio sustantivo. Que es una de las recomendaciones que da los expertos en el foro. Y la recomendación es que se pague no en 50 años lo que ha deuda el gobierno, sino en 25. Pero además hay una recomendación en la que coinciden todos los expertos, y es la disminución de los gastos administrativos. Si se apunta al 12%, 13.6% que se habla, ellos dicen que se podrían disminuir en 3, 4 años, para llegar a lo que señalan que es lo ideal, que sería un 6%. Y la otra demanda que yo creo que es importante, es que en esta ley se atienda el tema de la cobertura, porque dice Manuel Ruiz, y yo le creo, recordemos que él incluso fue funcionario de la Seguridad Social en Nicaragua, somos buenos, dice, para las pensiones, pero somos muy mal en cobertura. Y una de las recomendaciones es precisamente la ampliación de la cobertura. A veces aparece en el nuevo diario, que es una especie de vocero, de línea, de algunas informaciones, que hubo un incremento del 1% o del 2%, pero cuando nosotros vemos, a través de los medios de comunicación, las estadísticas que presenta el Banco Central, nos encontramos que realmente esos pequeños incrementos no tienen absolutamente ningún impacto para evitar la crisis que actualmente padece esta institución. Y aquí un más punto importante también es el hecho de que se tome en cuenta a los asegurados, y también a quienes cotizan, porque al final de cuentas estas decisiones no hay un análisis, no hay una discusión inclusiva, y se echa de fuera a las personas que más están vulnerables. Tenés absolutamente toda la razón. Ahora, y una cosa que me llamó la atención en la parte que intervino Santa María, de Sinazi, es que él demostró que realmente, más allá de ese 3% que este incremento que tuvo en la cuota de la patronal, de los empresarios, al final, cuando se contabilizan las 52 semanas, resulta que son los empleados los que mayor aporte hacen al Seguro Social. En estos años del 2014, que fue la reforma paramétrica, hasta el momento, quedó demostrado que los trabajadores lo que han aportado es un 14% frente a ese 3%. Entonces, yo pienso que también lo que vos señalabas es ineludible. Deberían de invitarse a quienes se debe, precisamente, el Seguro Social, que son los asegurados. Otro tema que llama también la atención y que tiene que ver directamente con un derecho ciudadano, un derecho de los consumidores, son los abusos que han sido denunciados contra el NACAL. Sí, bueno, lo de NACAL esta semana ya estalló. Me alegra que también otro organismo, que es la Organización para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Sejo, que es el que está al frente de esta organización, haya planteado cómo es que realmente ese incremento se viene dando. Fíjate que, precisamente, en el mes pasado, hubo que asistir a NACAL con 250 millones de Córdoba. La Asamblea Nacional aprobó 283 millones, 30 y pico eran para el aeropuerto, que ha habido distintos salvamentos, pero 250 era para pagarle a 10 norte, 10 sur, debido a los números rojos con que opera NACAL. Pero yo no sé por qué no se ha querido escuchar a los expertos, no sé a qué obedece la sordera, pero nuevamente, en los planteamientos que se hicieron ahora que se dio este nuevo incremento, es que el 40% de las pérdidas que tiene NACAL es por la fuga de agua en vista de que la tubería es obsoleta, ya colapsó, pero nosotros no visualizamos ni hemos visto que hay algunos préstamos para sustituir toda esta tubería y evitarse, precisamente, estas situaciones de salvamento que finalmente son los nicaragüenses quienes terminan pagando debido a esta falla. Y la pregunta es, ¿quién defiende a los consumidores? Es decir, la mayoría de las personas se sienten prácticamente en la indefensión porque no saben quién puede escuchar su reclamo. Sí, por eso es que yo alabo a estas organizaciones, por eso hablaba de lo del INIEP, hablaba ahorita de la Organización de Defensa de los Consumidores, porque son finalmente estas las únicas instituciones que se plantan, asisten a la ciudadanía para que no se sientan en el más absoluto desamparo. A ellos, creo que tendrán que recurrir porque no creo que existan otras organizaciones que al menos los asistan, los acompañen y los defiendan de tal forma que yo te doy la razón en ese sentido. Y otro tema es un tema común que tocamos aquí en el análisis de las noticias que tiene que ver con la cobertura de año con año sobre el temporal, las lluvias y las afectaciones que estas causan en la economía, en la sociedad, en diferentes partes del país. Fíjate que se habló ya de que fueron la quinta, sexta, octava y novena tormentas que se juntaron. Hoy leí en el 19 digital unas declaraciones de la apuesta Rosario Murillo donde le solicitó al doctor Guillermo González, que es uno de los codirectores de SINAPREV, que hiciera un análisis comparativo con Centroamérica y realmente los indicadores, pese a que nueve departamentos han sido perjudicados, 35 comunidades, también han sido afectadas, en Nicaragua no ha habido muertos, pero hay preocupación porque se vino a sumar otro problema que también es recurrente, todas estas sacudidas, que estos sacudiones que hubo durante el fin de semana y van a haber nuevas prácticas para que al menos no hayan muertos y eso creo que es una de las noticias más importantes, pero camuapa y comunicadas durante varios días, nagarote de alguna familia y el drama va a continuar mientras nosotros nos demos cuenta que esto está vinculado con el cambio climático porque ella misma lo reconoció, la puesta Murillo, diciendo que la precipitación pluvial es una cosa que beneficia a los nicaragüenses, es un lago de Dios, pero que al caer la agua y esto lo dijo en una entrevista que le hiciste vos al especialista, al doctor Montenegro, donde decía si el problema es que los milímetros de agua que caen con una azula lluvia equivale al récord histórico de varios días y no hay amarre, la cuenca sur fue devastada, dichosamente este año no hemos visto noticias negativas con relación a Managua, pero con eso que se está formando una cuestión ciclónica aquí en el Caribe vamos a ver qué cantidad de lluvia nos cae ahorita que sería como llover sobre mojado y ojalá que no traiga malas noticias como en años anteriores. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. ¡Gracias!